¿Le gustaría trabajar en un ambiente multicultural y contribuir con el desarrollo económico local? Le invitamos a conocer un poco más de Fundes. Fundes lo formamos más de 400 latinoamericanos nativos o de corazón. Somos diversos en nuestra formación y experiencia. Nos basamos en las mejores enseñanzas y prácticas del mundo empresarial. Somos creativos e innovadores en nuestro lenguaje. A partir de nuestras tres soluciones, redes de MIPIMES, programas de fortalecimiento de las cadenas de valor y ecosistemas empresariales sostenibles. Representamos nueve tipos diferentes de industria y nuestro conocimiento experto lo dirigimos y enfocamos en el cliente según el área de trabajo y sus necesidades, considerando el entorno de cada uno, pues la región es vasta y diversa. Estamos incursionando en esta nueva era de la digitalización, respondiendo con productos y servicios innovadores a las necesidades de nuestros clientes con miras a lograr mayor integración y eficiencia de las cadenas de valor. Creemos en las alianzas y las promovemos. Por eso atraemos conocimiento y talento de universidades en Europa, Estados Unidos y la región. Somos un equipo que representa lo mejor que hacemos con nuestros clientes y MIPIMES. Movemos MIPIMES hacia el futuro.